¡Suscríbete al canal! No se ha diseñado para cambiarle la vida a nadie. Sin embargo, tenemos historias de cambio de vida en un evento de tres horas. Lo que sí les puedo garantizar es que neurocodificación hace que la gente nunca más vea la vida igual después de este evento. Sí está diseñado para eso y sí tenemos un éxito elocuente con ese resultado. Recibamos de pie y con un fuerte aplauso. Con ustedes, Jürgen Jari. Bienvenidos a Neurocodificación. Empezamos con ese día que es un resumen de 15 años del conocimiento que he podido desarrollar no solamente por el equipo maravilloso que tengo de neurocientíficos, psicólogos, sociólogos, semióticos, biólogos, sino de mis colegas que realmente han dedicado tantos años a investigar. Como ustedes saben, soy inexperto en conducta humana pero subconsciente e inconsciente. A mí me gusta lo que la gente no sabe y no dice. Porque el 85% de todo lo que navega en nuestra vida y hace que tomemos la decisión es subconsciente e inconsciente. Solamente somos conscientes del 15%. Y ustedes tienen que saber que mientras el consciente es el director, el ejecutor, el que hace o no hace algo en tu vida, es tu subconsciente y tu inconsciente. Y mientras muchos o la gran mayoría andan preocupados por el consciente, la parte racional, y descuidan su subconsciente y su inconsciente, luego se preguntan 20, 30 años después, qué raro, no soy feliz, no soy exitoso, trabajo como un burro y no tengo dinero. Y eso es porque no estás atendiendo la parte más importante, la parte ejecutora de tu vida, que es el subconsciente y el inconsciente. Señores, neurocodificación no fue diseñado para cambiarle la vida a nadie. Sin embargo, tenemos historias de cambio de vida en un evento de tres horas. Lo que sí les puedo garantizar es que neurocodificación hace que la gente nunca más vea la vida igual después de este evento. Sí está diseñado para eso y sí tenemos un éxito elocuente con ese resultado. Hacemos visible lo invisible. Ese es un evento de conciencia. Háganse la pregunta, pero ¿por qué ustedes están acá? ¿Realmente qué hace que dediques toda una tarde a un evento de estos, que pagues lo que pagaste por venir a este evento? ¿Qué hace que estés aquí, pudiendo estar en muchos otros lugares? Regularmente la gente que viene a estos eventos es gente buena, es gente que tiene una prioridad, ser una mejor persona. Porque este no es un evento de ventas, este no es un evento de neuromarketing. Este es un evento para poder entender tu mente y poder decodificarla y recodificarla de la forma más eficaz. Bienvenidos a leer a la conciencia. Mientras uno se queja y, bueno, como hay gente quejumbrosa, que ya hablaremos de eso, pero vaya que es mal negocio ser negativo. El peor negocio del mundo, lo único que hace es robarte energía. Y mientras hay gente que se queja de todo, yo pienso que esta década es la era o la década más maravillosa que hay de las últimas cuatro. ¿Por qué estamos en la mejor era? Porque estamos en la era de la conciencia. ¿Qué significa esto? Es que estamos desarrollando niveles de conciencia únicos en la historia de la humanidad. En un mundo donde nos dicen, hace miles de años, que somos homo sapiens y lo único que muestra nuestra vida, nuestros fracasos o nuestros éxitos, que no somos tan sapiens. Que somos bastante homos, pero pocos sapiens. Yo creo que la era de la conciencia marca una era de sabiduría real, de conocimiento real y de conciencia real, la que no hemos tenido en varios miles de años. Por eso yo creo que vivimos la mejor época. ¿Y saben por qué esta es la mejor época? Va a empezar. Porque el que quiere ser, puede ser. Ya no hay límites. Ya no hay límites si eres chaparrito o alto. Ya no hay límites si eres rico o pobre. Ya no hay límites si eres blanco o negro. Ya no hay límites si tienes título o no tienes título. Ya no hay límites si naciste en África o naciste en Nueva York. Antes esas cosas que acabo de mencionar eran los límites del éxito o las fronteras del fracaso. Pero hoy no. ¿Por qué no? Hoy Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, no tienen título. No tienen título. Hoy uno puede ser quien quiere ser gracias al Internet. Hoy tú puedes ser maravilloso en tu país y el mundo te puede descubrir. Si tú tienes algo especial para decirle al mundo y esa cosa que vas a decir es realmente especial, el mundo te va a descubrir en 72 horas. Hoy las redes sociales te hacen ser o también te desaparecen. El que nace en la red puede desaparecer en la red rapidito también. Y así es por eso que nacen tantos líderes y tantas personas en las redes y tan pocos. Continúan después de años y van a llegar a una década o luego una segunda década y todo eso. Porque todo lo que nace en la red también puede morir en la red. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de ser quienes queremos ser. Por primera vez tenemos acceso democrático a la información y a la sabiduría. Información milenaria y información de los últimos 30, 40, 50 años. Información que antes era privilegiada, que no estaba en la mente de los pueblos. Hoy esta información es de todos y eso se lo debemos al internet. Bienvenidos a la era de la conciencia, donde ser consciente de lo que está pasando y en la era que estás viviendo hace toda la diferencia. La vida es demasiada corta para dejar de ser. Demasiada corta. Ese es un evento para empezar a abrir los ojos, entender las cosas desde un punto de vista diferente y así lograr no nomás más éxito, más liderazgo, sino más felicidad y lo mejor que podemos pedir, más prosperidad. El objetivo de neurocodificación es este, ¿no? Hacer visible lo invisible. Cosas que hayan estado enfrente de nosotros durante muchos años, no las hemos visto. Y vaya que... Debo decirles que no me considero ni la persona más estudiada, ni la más carismática, ni la más inteligente, pero si hay algo que me caracteriza es que yo te puedo explicar algo muy complejo de forma muy fácil, muy práctica. Y eso ayuda a que la gente, no importando tu nivel socioeconómico o cultural, puedas entender esos conceptos que regularmente están en libros de ciencias sumamente complejos. Debo decirles qué es neurocodificación. Neurocodificación es un modelo integrado que viene de diferentes ciencias sociales y biológicas. Una parte viene de la psicología, otra parte viene de las neurociencias, otra parte viene de la física cuántica, otra parte viene de la biología, un pedazo viene de la programación neurolingüística, que tan criticada ha sido, que no es científica. Pero ¿cuántas personas o miles o millones de personas han sido beneficiadas por saber un poco de programación neurolingüística? ¿Acaso solamente lo que se puede avalar científicamente, justificar científicamente, funciona en la vida? Pues si fuera así, pues el amor no existiera, científicamente no se ha podido probar cómo funciona. Y en una era tan científica como la que estamos viviendo ahora, las mejores cosas de la vida no se pueden probar científicamente. Sin embargo, las ciencias nos están ayudando a entender las cosas de una forma mucho más profunda. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Que yo no soy ni psicólogo, ni neurocientífico, ni experto en física cuántica, ni biólogo, ni experto en programación neurolingüística. ¿Y saben qué es lo maravilloso de eso? Que yo me he encargado de traer lo mejor de cada una de esas. Porque si yo fuera una de esas, ¿qué les dijera? Si yo fuera psicólogo, ¿qué les dijera? La respuesta de la vida está en la psicología. ¿Qué dijera yo si fuera experto en neurolingüística, programación neurolingüística? La programación neurolingüística te puede cambiar la vida. ¿Qué pasara si yo fuera experto o fuera especialista en neurociencias? La neurociencia es la respuesta a la vida. Lo interesante de lo mío es que no soy ninguna de esas. Y yo me he encargado de estudiar todas ellas los últimos 15 años, para después de una carrera que ya lleva un buen rato, le podamos traer a la gente lo mejor de cada una de ellas. Para que en un periodo de dos o tres horas, te puedas llevar información práctica, herramientas prácticas para empezar a transformar tu vida o transformar la vida de los tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!